Muy buenos días mis queridos amigos, una vez más hemos amanecido aquí en el pulgarcito de América, el bello país del Salvador y justo ahorita mismo estoy parado aquí en el parque central, lo que está ahí atrás de mí es la catedral ya vine en un video aquí, pero hay varias cosas que no hicimos en ese video porque era muy tarde entonces hoy vamos a ir a conocer la cripta de Monseñor Romero, vamos a ir a conocer la tumba donde está enterrado el general Francisco Morazán vamos a ir a la iglesia La Merced que está aquí cerca del parque de la libertad y vamos a hacer más cosas hasta donde nos ajuste el día y justo ahorita acabamos de ir a desayunar a un lugar aquí cerca y estaba viendo que están construyendo aquí un peatonal y ahí hay una foto como esperan que quede el proyecto y la verdad que se mira muy pero muy bonito y creo que eso va a hacer que este lugar se mire más bello aún y vean que he aprendido que aquí en el Salvador en muchos lugares hay de esto, yo no sabía para qué era pero he aprendido que es para los ciegos, entonces en muchas aceras aquí en el Salvador hay de estas líneas así vean aquí está todo alrededor con estas líneas, díganme ustedes si sabían que era para los ciegos, yo de verdad que no sabía entonces espero que se queden hasta el final en este vídeo y que disfruten desde principio a fin así que vamos a ver con qué nos sorprende hoy este hermoso país del Salvador vean que acabo de entrar aquí a la Catedral Metropolitana El Divino Salvador del Mundo que es la catedral que está aquí enfrente del Parque Central en San Salvador esta catedral la primera piedra de construcción se puso en el año del 1880 y a lo largo de la historia ha pasado por diferentes terremotos que han azotado la ciudad y ha sufrido algunos daños, pero hoy en día la iglesia la verdad que se mira espectacular y muchas personas vienen aquí cada día a rezar, a orar, allá atrás de mí hay unas cuantas personas vean amigos que hemos entrado aquí a la cripta de Monseñor Romero justo lo que están viendo ahí detrás de mí es la cripta de Monseñor Romero para el que no sepa Monseñor Romero fue una persona muy importante para la iglesia católica aquí en El Salvador él nació en el año del 1917 en el departamento de San Miguel y lo asesinaron en el año del 1980 desde el año 2018 se le dio el título de santo por el Papa Francisco y vean que aquí en la cripta también hay más nichos de estos sepulturas donde también han sepultado a algunas personas que pertenecen al clero ahí se puede leer la leyenda de cuando nació, cuando murió y el nombre que tenía dentro del clero aunque me comentaban que antes del 1994 cualquier persona podía comprar un nicho para ser enterrado aquí es por eso que también hay nombres de personas que no necesariamente son parte del clero sin lugar a duda que este lugar es muy visitado por personas de la religión católica no solamente de El Salvador sino también de todo Centroamérica muchas personas viajan desde Honduras hasta San Salvador solo para conocer la cripta de Monseñor Romero aquí a unas dos cuadras más o menos de la cripta de Monseñor Romero tenemos lo que es el monumento a Francisco Morazán este fue el primer monumento que se erigió en todo Centroamérica a nuestro héroe nacional allá en Honduras, Francisco Morazán el monumento se erigió en la conmemoración al centenario de su muerte se puso aquí el 15 de septiembre del 1942 y ahí en el monumento se puede ver que hay 5 damas sentadas alrededor de Morazán simbolizando las 5 naciones centroamericanas que el sueño de él era que estuvieran juntas también aquí se puede ver el escudo antiguo que tenía Honduras ahí en la dama que simboliza a Honduras vean ese que está ahí es el escudo antiguo de Honduras y esa dama simboliza a Honduras aquí en este monumento y aquí vean que belleza, tenemos la bandera de Honduras y la bandera de El Salvador juntitas y la de Honduras como pueden ver ya tiene el nuevo azul turquesa esta bandera la pusieron hace poco porque yo estuve aquí hace como una semana más o menos y no estaba en esa bandera y pienso que está la de Honduras y El Salvador porque Morazán nació en Honduras pero sus restos están descansando aquí en El Salvador vean que ahorita hemos venido aquí a la iglesia El Rosario en honor a la Virgen del Rosario si ustedes vienen a San Salvador les recomiendo muchísimo que se tomen el tiempo para venir a conocer esta iglesia lo interesante de esta iglesia es que si ustedes la miran por fuera parece algo que no tiene mucho atractivo parece algo como sin interés, no se mira muy vistoso por fuera la iglesia está justo enfrente del parque La Libertad que es uno de los parques más famosos aquí de San Salvador porque por las tardes en ese parque se arman bailes y todas las personas lo usan como un lugar de distracción después de que salgan de sus trabajos van al parque a ver a personas bailar de hecho hasta se ponen a bailar la iglesia es muy conocida por los vitrales desde afuera como les digo no tiene mucho atractivo pero una vez que están adentro los vitrales resplandeciendo por la luz del sol le dan un atractivo enorme a esta iglesia yo creería que es una de las pocas iglesias de todo Centroamérica de hecho del mundo que es así la iglesia está construida en forma parabólica esos arcos que miran ahí tienen la forma de una parábola y de ancho no es muy ancha la iglesia pero de largo sí es un poco más extenso además de eso también dentro de la iglesia se puede observar el ojo que todo lo ve es el ojo representando a Dios Padre y está formado por vitrales y cuando el sol sale entonces el ojo se ilumina hoy en día el lugar donde está ubicada la iglesia es considerado un lugar histórico porque en el año del 1821 justo aquí donde está la iglesia estuvo la primera iglesia parroquial del Salvador donde se leyó el acta de independencia en el año del 1821 y ya en el año del 1971 fue cuando se terminó de construir la iglesia que hoy en día se encuentra aquí que es conocida como iglesia del Rosario en su visita a El Salvador quieren conocer la iglesia si son extranjeros tendrán que pagar 2 dólares como una ofrenda para entrar si son nacionales tendrán que pagar 1 dólar y la abren a las 9 de la mañana y la cierran a las 11 y 45 ah y por cierto este lugar es el único lugar en todo El Salvador donde me han exigido usar el tapabocas, la mascarilla y ahí en todo el país en ningún lugar nos habían dicho que nos la pusiéramos así que tuvimos que comprar una porque ya nos habíamos acostumbrado a no usarla vean que aquí en esta parte de la iglesia hay una cripta ahí a ese lado y me parece súper pero súper interesante mencionarles este dato todas las cosas de hierro que están construidas aquí en la iglesia vean por ejemplo estas manos y todo el decorado que tiene alrededor en la fachada fueron construidas por las armas que quedaron de la guerra civil salvadoreña esa guerra que duró desde el año del 1982 hasta el 1992 y me pareció un dato curioso de decirles porque me parece curioso pensar como una arma puede pasar de ser un objeto destructivo a ser un objeto que puede ser vistoso para la vista vengan si ustedes quieren comprar souvenirs o camisas recuerdos aquí en El Salvador el mejor lugar el lugar ideal donde van a encontrar los mejores precios es el ex cuartel un ex cuartel militar que hubo aquí que estaba como a unos tres o cuatro cuadras más o menos del parque central entonces aquí ustedes van a encontrar los mejores precios en llaveros separadores tazas camisas lo que sea vean aquí hay tazas tazas así con el escudo salvadoreño tequileros cuadros pintados a mano recuerdos para guindar en la pared vean este reloj que bonito está vean este cuadro tallado en un pedazo de árbol y ahora también se puede encontrar cosas alusivas al presidente de El Salvador dice el presidente que está haciendo historia vean por aquí están los llaveritos una tortuguita con la bandera salvadoreña muchos llaveritos aquí de todo tipo también hay destapadores de todo lo que ustedes gusten y por aquí tienen las hamacas si ustedes vieron uno de mis videos anteriores compré una hamaca allá en la ruta de las flores y pues la verdad que yo cometí el error de comprar la hamaca en la ruta de las flores porque estaba más cara según yo estaba a buen precio me la dieron a 40 dólares pero aquí mira estaba andando hasta 18 dólares o sea me estaba ahorrando más de la mitad y pues ahorita aprovechando que andamos aquí en el descuartel aproveché a comprarme una nueva camisita me encantan las pupusas y es aquí de salvador y unas pupusas ahí revueltas de chicharrón con queso lo que no puede faltar al bote encurtido y esa salsita de tomate deliciosa entonces esta camisa tiene un costo aquí de 10 dólares una camisa L y pues creo que me va a quedar muy chula así que recuerden si quieren comprar souvenirs aquí en San Salvador tienen que venir al excuartel el mejor lugar donde van a encontrar los mejores precios acabamos de agarrar un bus ahorita nos queríamos movilizar del excuartel hasta el monumento El Salvador del Mundo y pues agarramos un bus la 42 creo vale 30 centavos vale desde aquí hasta allá acabamos de llegar acabamos de llegar aquí al monumento El Salvador del Mundo es cansado andar caminando esta ciudad es grande o sea si te pones a andar caminando te cansa al final nosotros mejor decidimos tomar ese bus porque si no íbamos a llegar aquí reventados y vean que justo donde nos dejó el bus había una muchacha vendiendo ahí unos panacitos que se miraban buenos le pregunté ¿qué es eso? y me dijo que se llaman relámpagos se daban 2 por 25 centavos de dólar 2 por la cola que delicia lo que tienen arriba como caramelo truena o sea es bien crujiente y adentro tienen como algo de leche que rico muy bueno sabroso ah y por cierto estoy aquí acostado me fijé que hay un señor creo que vino a la hora de almuerzo aquí a hacer camping mientras almorzaba no sé si será normal eso entonces yo me dije bueno ya que él está ahí almorzando pues me voy a comer mi relámpago aquí también acostado en el suelo aprovecho lo que están presenciando nuestros ojos en este momento es el monumento al divino salvador del mundo y está ubicado aquí en la plaza salvador del mundo que antes esta plaza se llamaba plaza las américas el monumento el monumento fue construido por el arquitecto José María Barahona Villaseñor y consiste como pueden ver en la figura de un cristo que está parado sobre un globo terráqueo y este monumento se encuentra aquí en esta plaza desde el año del 1942 podríamos decir que este lugar es una de las paradas obligatorias si ustedes vienen aquí a la capital del salvador y además de esto también es considerado símbolo nacional del país si ustedes vienen a san salvador y no se pasan aquí por el salvador del mundo prácticamente es como que no hayan venido al salvador justo el día que nosotros andamos grabando aquí están dándole retoques de pintura para que el monumento luzca más bello me comentaba una persona que cuando hay protestas aquí en el país generalmente la protesta se desarrolla aquí en estas calles ya que es una de las calles más transitadas de san salvador entonces las personas vienen también aquí a esta plaza del salvador del mundo wow me estaba ya casi deshidratando las distancias son bien grandes aquí en la capital como les decía y hoy es un día muy soleado venimos a un café que está justo en esquinas puestas el salvador del mundo se llama Juan Valdés es una franquicia colombiana y que está aquí en el salvador en Honduras no hay pero aquí en el salvador sí entonces venimos a recordar un poco de nuestro viaje a Colombia le dijo al vendedor dame una granita de café y me dijo ¿qué es eso? aquí le dicen granizados no me había entendido vean vean estoy cruzando ahorita un puente peatonal aquí por un redondel aquí que se llama Maferrer no sé si es el puente peatonal más grande de la ciudad pero está muy grande y lo mejor de todo es que es con rampa o sea cualquier persona aquí en silla de ruedas o como sea puede subir el puente y vean de aquí que tremenda vista tenemos aquí que linda San Salvador no sé hablando de la infraestructura de la ciudad me ha encantado muchísimo y ahorita pues ya el clima está cambiando un poco ya nos está haciendo sol y se siente un poco más fresco vean aquí se pueden ver un poco los carros que pasan una Jeep Wrangler Toyota Chevrolet un camion un Mercedes y ahí hay un túnel los carros pasan por bajo otros pasan por arriba y aquí donde estamos otros parados es el puente peatonal ahí enfrente hay otro puente peatonal o sea está linda esta zona y eso que están viendo ahí es parte del volcán el Boquerón pero ese piquito donde están las torres se llama el Picacho así como el que está allá en Tegucigalco acabamos de llegar a un lugar que ustedes me lo habían recomendado muchísimo aquí en el departamento de San Salvador se llama Planes de Renderos un lugar que está ubicado entre tres municipios en San Salvador San Marcos y Pachimalco este lugar es muy famoso por la venta de pupusas aunque hoy en día venden pollo venden pizza se ha expandido un poco más la gastronomía así que una buena salvadoreña de buen corazón que conocí en Honduras me dijo Joel te quiero llevar a comer una carne deliciosa a Planes de Renderos porque es hora de almuerzo y pues hemos venido y vean nada más tremendo bistón desde aquí se puede ver el lago de Higlopango ah y por cierto Planes de Renderos está a más de mil metros sobre el nivel de mar por eso aquí el ambiente es un poco más fresco que en la capital ya que la capital en su mayoría está como en 600 metros sobre el nivel del mar amigos acabamos de comer aquí en el restaurante venimos a un restaurante como les dije me pedí un corte de carne pullazo estaba muy rico la verdad aunque aquí en Planes de Renderos si ustedes vienen lo recomendable es que coman pupusa mi compañero aquí el colocho viajero se pidió una pupusa pero no cualquier pupusa ¿qué pupusa era Colocho? una sobada no sé si entienden sobada aquí una loca una transformada era una re loca dijeron vean nada más que tremenda pupusa y tenía 11 ingredientes 11 ingredientes cada mordida era una explosión de sabores vos sentías una cosa la otra la otra pero se sentía rico a pesar de que era un solo horno de voltijo se sentía bien les voy a dejar el video del colocho aquí en la descripción el canal para que vayan a ver la reacción del colocho comiéndose esa cosa disculpe gente que se falle pero eso estaba muy lento no pudo lo venció voy para el psicólogo ahorita vean que este lugar además de ser famoso por las pupusas también tiene otros atractivos más naturales hay un parque que se llama Parque Balboa que acabamos de ir ahorita en ese parque estuvo el primer pupusódromo de aquí de San Salvador ahí fue donde se empezó a vender pupusas en ese parque pero luego lo cerraron como para hacerle una remodelación y ahorita están como reabriendo nuevamente el parque la mayoría de personas lo usan como para ir a pasear y en las mañanas también muchas personas van a caminar ahí dentro del parque si ustedes van en vehículo le van a cobrar un dólar por vehículo si van caminando la entrada es completamente gratis unos cuantos metros más arriba del parque Balboa también está la Puerta del Diablo son unas enormes rocas la verdad que son imponentes lástima que ahorita que veníamos pasando vean como hasta allá estaba entrando como una nube a la montaña porque estamos más de mil metros sobre el nivel del mar aquí entonces la Puerta del Diablo no se miraba como tan impresionante pero vean estamos muy altos aquí debería de verse una parte de la ciudad de San Salvador pero ahorita como está entrando la niebla entonces se mira más o menos hay unas cuantas casitas esto es lo que le estaba explicando que aquí hay un proyecto de mejoramiento para el centro recreativo La Puerta del Diablo en el municipio de Pachimalco dice que el proyecto está valorado casi casi en un millón de dólares y todo lo que están haciendo ahí enfrente bueno todo esto se conoce como la Puerta del Diablo vean esa peña que increíble es y pues como ustedes pueden ver aquí están trabajando muchas personas justo ahorita que andamos grabando y esta es la nube que les estaba comentando vean esa nube como está entrando a la montaña por eso es que no podemos apreciar muy bien vean aquí se mira mejor las nubes y me comentaban que las personas pueden subir ahí a la peña cuando estaba abierto obviamente ahorita pues imagino que en unos cuantos meses tal vez en un año va a estar mucho mejor este lugar y sin lugar a duda es un pretexto para volver a El Salvador venir a visitar aquí la Puerta del Diablo y el último lugar que les quiero mostrar en este video es nada más y nada menos que el coloso de San Salvador el Estadio Cuscatlán un estadio que en lo personal para mí me trae buenos recuerdos ya que fue en este estadio cuando Honduras en el año del 2009 después de muchos años de no ir a un Mundial Honduras volvía a clasificar un Mundial que fue para el Mundial del 2010 actualmente en este estadio juega la Selecta la Selección Nacional del Salvador y también un equipo de la Liga Salvadoreña que se llama la Alianza por cierto no pudimos entrar al estadio porque mañana hay un partido de CONCACAF juega la Alianza contra el Alaguela de Costa Rica yo tenía ganas de venir al partido pero es bien tarde empieza a las 8 y termina como a las 10 de la noche entonces creo que no voy a venir pero le voy a dejar aquí el resultado cuánto quedó ese partido espero que haya ganado la Alianza obviamente y pues no nos dejaron entrar al estadio pero volamos el drone y se ven unas tomas espectaculares desde los saltos y aquí a mi mano izquierda hay como 4 canchas sintéticas se miran también bien bonitas las canchas al inicio del video les había dicho que los iba a llevar a conocer el cementerio de los ilustres donde está enterrado el general Francisco Morazán pero lastimosamente nos informaron que para entrar al cementerio y grabar hoy en día hay que hacer un protocolo y el protocolo puede tardar de 3 a 4 días por lo tanto me voy a quedar con las ganas de mostrarles a ustedes donde está enterrado nuestro héroe nacional hondureño Francisco Morazán amigos vean que yo estaba un poco decepcionado porque no habíamos podido venir a conocer la tumba del general Francisco Morazán ahorita justo ahorita voy para el aeropuerto y el taxista me dijo ¿quieren ir? yo los puedo llevar y nos trajo ahí justo detrás de mí está la tumba del general Francisco Morazán vean la placa dice lego mis restos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección y reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la unión nacional Francisco Morazán y aquí en esta otra placa leemos también una de sus frases que quedó inmortalizada declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo y honestamente creo que no había mejor manera que terminar este viaje que venir a conocer la tumba del general Francisco Morazán y ahora entiendo por qué Francisco Morazán pidió que sus restos fueran sepultados aquí en El Salvador durante estos 11 días aproximadamente que estuve aquí en El Salvador me di cuenta que los salvadoreños son unas personas muy pero muy amables y me imagino que Francisco Morazán sintió eso dijo que fue el único pueblo que lo había apoyado en su lucha por unir Centroamérica creo que ya me puse un poco melancólico pero es la verdad muchas gracias a todos los salvadoreños que durante estos días de recorrido por esta tierra nos dieron la mano nos ayudaron nos apoyaron bueno yo les había dicho que no habíamos podido visitar la tumba pero en realidad al final justo el último día a última hora la pudimos visitar en verdad espero que hayan disfrutado este video que les haya parecido entretenido recuerden que si les gustó pueden dejarme un buen like si aún no se han suscrito pueden hacerlo no sé que están esperando y si no me siguen en mis redes sociales lo invito para que me sigan aparezco como de viaje con Seane así que sin más que decir me despido de ustedes aquí desde el hermoso país del Salvador el pulgarcito de América nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 chau